Fíjense en el control de Karim Bioda, como peina la frontal, como de este zurdazo, acaba por batir a René Román, tremendo. De esta manera en el minuto 19 arrancaba el partido con ese primer gol, la asistencia de Cejudo y la diana de Bioda. La pelota que le llega en caca la acaba cediendo para Álvaro Cejudo, que logra marcar el 2 a 2. Era el minuto 96 y finalmente reparto de puntos. Finalmente que paseaba David Rodríguez, que intuía a Alberto Cifuentes, doble rechace que recogía a David Barral para empatar el partido. Habíamos la acción del 1 a 0, el pase de Lombardo al segundo paro, esperaba Inuja Madón. Y en el 26 aprovecha el error de Cristian González, que viene en cara, aguanta Núja Madón. Y en la acción del tercer tanto, el pase atrás que bien definió David Rodríguez. Y esta es la acción del cuarto. El tiro libre directo que remataba Yoda en la francesa. La diana de la temporada para el franco barfeleño que está haciendo un tramo inicial de campeonato sensacional. Se desataba la locura en el banquillo del Racing y ahí vemos el gran movimiento. Karim Yoda superó a Luisinho, le pone el balón atrás y el 10 marca un soberbio golazo. Superada la hora de partido para poner el 0 a 1 en el marcador. Balón que le cae a Enzo Lombardo después de la presión de Inuja Madón. Yoda acaba realizando esta jugada individual y resuelve para recortar distancias en el marcador. Otra vez en la salida del balón del Tenerife. Le permite a Yoda asistir a Enzo Lombardo que marca el 3 a 2. Recortaba distancias con mucho tiempo por delante. Y ya en el tiempo de descuento, Yoda que empataría con ese cabezazo. Madrugó mucho el gol. El primero del Racing es de Karim Yoda. Una pequeña gran obra de arte. Empate a dos goles en el Sardiniano entre Real Racing Club y Ponce Radina. Todo sería en la segunda mitad. Este sería el primer trato del partido. Marcaba Álvaro Cejudo después de la jugada de Enzo Lombardo. Pero llegó esta acción. Contro orientado. De Inuja Marón al giro. Este balón dentro del área. Y el cabezazo, ahí está, de Karim Yoda. Le ponía el 0 a 1 en el marcador. Cuatro puntos de seis posibles ante el Extremadura. Victoria por tres goles a cero. Dos meses después vuelve a ganar el Racing de Santander. Álvaro Cejudo después de una magnífica jugada de Karim Yoda. El tanto sí va a valer. El 2-0 de Karim Yoda. Rápida transición del Racing. El centro atrás de Moy Delgado. Y el francés con la izquierda ya en el tramo final. Enzo Lombardo iba a redondear la tarde del Racing con el 3-0. En los campos de sport del Sardinero. El Real Racing Club recibía al club de fútbol. Fue labrada en un inicio de partido prometedor para el conjunto de Cristóbal. Para los dos recién ascendidos frente a frente. En situaciones contrarias. En la tabla clasificando y con un rafing. Zona de peligro. Zona de descenso. Y en un córner logró la igualada Jordi Figueras. El saque de esquina de Álvaro Cejudo. Y el testarazo del jugador catalán. Para eludir el descenso. Un partido que tuvo de todo. Y golazos también. Como ese de Álvaro Cejudo que adelantaba en el minuto 15. Y una gran parada Álvaro Valles. Una imagen desde la segunda mitad. Ese es el momento en el que el Racing de Santander se adelantaba en el marcador. Minuto 53. Moy Delgado que cazaba ese balón dentro del área. En este caso Dani Jiménez. Y en esta acción a la salida del córner. Esparazo de Jordi Figueras. Añazo Larto a el rafing que completó un gran partido. Brilló una barbaridad en la primera parte. Minuto 14. Asistencia de Nando. Ahí de Álvaro Cejudo. Ya en el segundo tiempo. Aprovechada del desconcierto en la zaga del conjunto maño. Nando hacia para servirle el gol de Manteja. Cejudo que fue el mejor del partido. Penalti que él mismo se encargaría de transformar. Era el 2 a 1 en el minuto 77. Todo de cara en Lumancia. Pero pasó todo lo contrario. Error monumental en defensa de Adrián Castellano. Que le entregó el balón a Cejudo. Y este la puso dentro del área para que Derico Sede de cabeza. Introduciera el balón en su prueba portería. Incluso unos minutos después. Se puso a 0 a 2 por delante. El rafing de Santander a la salida del córner. Remate de cabeza de Manu Hernando. Esta acción llegaría el 1 a 0. Gol de Álvaro Cejudo. Los compases finales de encuentro iban a llegar a Diana. Muy celebrada por lo dura que ha sido la temporada. Superando una lesión de larga duración. Yonander Pérez. Este balón muy delgado que se la llevaba después del error de Franco Russo. Y gran gol de Nando García. Le pegaba de exterior. Siguió y contra todo pronóstico con un futbolista menos. Consiguió adelantarse el Real Racing Club. Este gol de Borja Galán. Insistía el Real Racing en tratar de recortar distancias y encontraba premio. El control orientado de Guillermo Fernández. Tenía el 3 a 1. 1 a 2 en los campos de Sport. El Santander a Telenche. Se avanzaría ahora sí. 2 puntos. Cántaro en el marcador. Gol de Guillermo Fernández. Ese primer disparo que salía mordido de David Rodríguez en el trebote. En este caso Nando se entraría. La pelota toca en mosquera y se aprovecha de ello Guillermo. Y logra en el 26 el único tanto del partido. A Telenche ganó así que se quedó sin opciones el rayo. Vemos el primer tanto del partido. Un gol que llegó en el minuto 44. La viala de Javier Siberio.